Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Perros Agüesos nuevamente con otro review con este otro perfume que he estado probando últimamente y es nada más y nada menos que Berry Blue 360 Berry Blue de la marca Perrielis ya muchos han de conocer esta marca Perrielis, muy muy conocida es una marca muy prestigiosa y este es el perfume Berry Blue 360 por lo general siempre hemos visto el 360 Blue pero este Berry Blue es prácticamente como el Blue pero más concentrado bueno, esta es una fragancia que realmente es, creo yo que fue como inspirada, inspirada en, no sé, en tratar de captar algo como frescura del mar porque es un toque como acuático y al mismo tiempo un toque dulce frutal más o menos pero es una fragancia muy muy fresca es una fragancia casual, es deportiva, muy muy relajada ¿sí? como están viendo aquí el envase bueno, no lo pueden tocar pero esto es cartón realmente no es plástico, es cartón aquí está el perfume está el perfume, no tiene gran cosa realmente el perfume es el mismo envase de la mayoría o de los otros de Perrielis parecidos ¿no? como cilíndrico, como un tubo más o menos, la tapita redonda como la gran mayoría de los de Perrielis aquí está grabado el nombre de la marca, Perrielis, nada mal y no tiene nada en especial no tiene ningún diseño, nada solamente es la botellita clásica, creo yo, de Perrielis la mayoría de los Perrielis que he visto y bueno, como les decía, esto es una fragancia muy casual, muy deportiva tiene notas muy frescas tiene por ejemplo bergamota italiana tiene toques de menta verde también tiene toques de violeta un toque de lavanda tiene un estilo y una fuerza realmente muy buena porque es un perfume muy agradable como les digo, logra transmitir mucha frescura juventud tiene un toque de elegancia también desde mi punto de vista es buena fragancia es muy versátil va desde lo deportivo desde lo informal hasta incluso una ocasión de una noche de gala también va porque es muy versátil no lo considero que esta sea una fragancia romántica como para una cena romántica no, no creo que vaya muy bien pero igual tiene toques, como les digo, muy masculinos y que va ideal con la mayoría de las situaciones creo que va con cualquier época del año no necesitas invierno, verano se acopla tanto en el día como en la noche de verdad que es muy buena yo las veces que me la he puesto para el cine para ir al bar también se lo recomiendo a los jóvenes universitarios pues les digo, es versátil se acopla todo en lo que es la duración en mi piel duró unas 5 horas aproximadamente a la sexta hora se desvaneció ya casi al punto de, yo la nariz a ras de piel se percibía muy poco ya prácticamente yo podría decir que la vida útil realmente ya puesta en tu piel vendría a ser unas 5 horas más o menos la fuerza de la proyección fue moderada o sea, lo normal como cualquier otra fragancia duró unas 2 horas aproximadamente la fuerza, el campo que te rodea y bueno, lo encuentro ideal para todo tipo de edad aunque el aroma no sea nada nuevo nada del otro mundo es muy agradable creo que le cae bien a la gran mayoría de las personas que han podido usar este perfume como puntaje yo le doy un 8.5 sobre 10 pues como dije, es muy agradable muy versátil pero tampoco no es nada extraordinario hay muchos perfumes que tienen como un efecto parecido o sea, acuáticos, frutales, muy frescos entonces este es uno de ellos pero no le doy un puntaje de 9 o de 10 porque no resalta sobre otros perfumes acuáticos que hay es fresco, es rico pero nada del otro mundo nada extraordinario pero si estás buscando algo no tan caro algo casual, masculino que vas a usar el día a día muy relajado, agradable sí, este es el perfume sí lo recomiendo para esas situaciones como también les digo no cuesta tanto como otros perfumes y bueno, eso le da una ventaja porque está al alcance de muchas personas para poderlo adquirir y bueno, ese es el review de lo que es este perfume de Perry Ellis 360 Berry Blue sí, está muy rico pruébenlo si quieren algo casual para el trabajo para la universidad este sí es muy bueno es ideal sí lo recomiendo bueno señores espero les haya gustado el review déjenme en sus comentarios si es que alguien lo tiene cuéntenme en sus experiencias y recuerden que oler bien siempre abre puertas saludo desde Manta, Ecuador hasta luego